Vamos a probar un mezcalito, yo no soy mucho de tomar alcohol superalcohólico, pero la parte aromática es bastante elegante. Si esta la manera, pero mmmm, si esta la manera, voy a probar a ver un poquito, es muy bueno, bastante melanceado, poca acidez, se integra muy bien, vaca muy bien. No se quede muchas veces aquí, aplica un muy buen sabor de pocahólico, rico, hay algo, hay una parte que no entiendo que es, es un aroma, no se, también esta en el aroma y en el retrobusto, no se que es, probablemente pebe y hay mas que sabe de mezcal, no sabe de aceptar, no tengo idea, pero esta muy bien. Y un brindis para mi, papá. Un brindis para Oscar Cadena. Don Amado.